Pregúntasela, es que este entiende de esto. Este entiende. Nada, el infeliz de juguetona que grande. Morcillona. Morcillona, no te he puesto, eh. Cuidado. Es que, no te encuentras en morcillona ni torpona. No pasa nada, hombre. ¿Torpona? También vale. Es que le tiene que cuadrar. Le tiene que cuadrar la frase. Que grande y en mi boca. No se ve ni idea. Que aporte. Dale vueltas. Esto es un brainstorming. Esto es un brainstorming. Aquí es lluvia. Por supuesto. No en mi boca. En mi boca, only filetes, jugado, patatas fritas, potato, chips, nuts, alcohol. No te hagas como que sea de inglés, que me la tiene hecha. No lo haremos. No lo haremos. No lo haremos. Ok. No lo haremos. No. No lo haremos. No. No lo haremos. Gracias.